Cordial saludo maestro Leymartín, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Óigame maestro Leymartín, entonces, bueno, se nos acabó febrero y ya comienza el mes de marzo de 2023. Esto va volando, va volando, va volando. Entonces les estaba hablando sobre los enormes beneficios que tal vez no conocía de dar un paseo diario. Y definitivamente esto es una cosa que yo digo para los oyentes, pero que también la digo para mí. Y es que uno tiene que dedicarse tiempo también. Por ahí me dijo un día una persona en Cali, un dirigente político, me dijo que él se estaba tomando las cosas como con calma. Y le pregunté que por qué. Dijo porque yo llevo como 60 años corriendo y no he alcanzado a nadie. Fue como una manera jocosa, graciosa, inteligente de decir que había que bajarle un poco al ritmo, ¿no? Eso fue lo que me dijo este dirigente político con quien me reuní acá en Cali. Entonces los enormes beneficios que tal vez no conocía de dar un paseo diario y uno tiene que sacar un tiempo para dar un paseo diario, ¿no? Lo digo por mí, lo digo por mí, porque yo también he contado que hubo un momento hace pocos años, menos de cuatro, en los que yo trabajé un año y medio sin descansar ni un día. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. La caminata es un ejercicio aeróbico que aporta beneficios a quienes la practican. Ofrece múltiples provechos para el bienestar físico y mental. También repercute en la salud visual. Entonces vean, queridos oyentes, yo al decir oyente me refiero al hombre y a la mujer. No voy a decir oyente, oyenta y oyenti. No, queridos oyentes, hombres y mujeres y géneros indeterminados, porque este programa lo escuchan todo tipo de personas y a todas las apreciamos, las respetamos, las queremos y les informamos y trabajamos para ellas, ¿no? Trabajamos con profesionalismo y con honestidad, con el único afán de decir cosas que le sirvan a la gente, ¿no? Que pueda poner en práctica, que les ayuden, que les sirvan, que les aporten, que les agreguen valor, que las pongan a pensar, porque es que lo que nos saca de la monotonía es la reflexión. Entonces, por ejemplo, para muchas personas puede ser una novedad que dar paseos diarios beneficia el estado físico, pero también el estado mental, porque hay un contacto con la naturaleza. Pero, por ejemplo, lo que yo no sabía, y eso es lo que van a explicar los científicos ahora, es por qué también repercute en la salud visual. Entonces, el ejercicio repercute incluso en la salud visual. Yo eso no lo sabía. Yo eso no lo sabía.